Pichas, hay pizza. ¿Ves? Hay pizza. Cuando hay pizza, nosotros... Ah, ven. O sea, no es pizza así como que vi en chambre, pero es una pizza escalofriante. Ay, no, pichas. Va. Entonces, ahí está. Sí, está seco. Sí, está todo seco. Tal vez dicen ya las iguanadas de la noche, le viene a buscar, ya lo agarraron las otras iguanadas. Ay, no. Qué barbaridad. Sí. Allá le puede llegar en la noche. Erika, quiero mi leña. Ay, no. Igual que es el día que fuimos allá al entierro. Sí, nos traí y fuimos. Sí, puede. Sí, es verdad es. Así dice. Qué malo. Sí. Va. Ah, bueno. 12 tijos después. Ahí va la escondidora. Ahí va la escondidora. Ahí va la idea para rir. Ay, no. Vean, bicho, a ver si viene la caja de fútbol. Por lo que se ve va a ser algo rico. Ah, pues sí tiene que ser algo rico. Huele rico. Ya le llega el olor. Ya va a andar con coches. Con la pica fiera que en el olor sale. ¿Qué? Que a uno se ve de ahí que ya no quiere ver. Yo a medio escuché a la indica. Ah, sí. Que yo me jugo con la curiosidad. No creo que no. No tiene ni idea. Bueno, es lo que ya andan ahí. Esa vez se viene de allá mucha gente. Ay, no. Esa es la de chucha la que yo me llevé. Vale. Entonces, aprende el juego. Y mira, bajemos este guacal aquí para picar el tomate, la cebolla y el chile. Porque necesitamos ahí sofreír. Ok. El pichaje me hace con el chile. Ay, no. Va que sí, vos. Vaya, ¿y con qué? Porque esta es una que vamos a ocupar para... ¿Ahí hay una? Hay una. Voy a ir a traer agua para ti. ¿Para tomar? No, para tener. Para lavarse. De ahí. De ahí. Yo pienso. ¿O qué van a hacer? ¿Para lavar los tomates y todo eso? De ahí. Sí, por ahí viene. Está caliente. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bien conocido, babu. No venía un chile aturrado por ahí igual que yo. ¿Solo tres tomates? Sí. No despertamos. A veces, fíjate. No, es que yo le digo que si nunca he escuchado nada ahí hoy que está ahí, le digo. Porque ahí sí, seguido. Gracias al cielo, que no, así la cabra. Sí, ¿por qué no? Porque te acordás. Ah, vos me contaste, va a esperar. Quien ha sido la que ha puesto tan a la orillita este plato. ¿Cómo estás? Yo sé. Vaya. Es el desechado, lo pongo aquí para mí. Imagínate, pues, les iba a traer los vasos. Más de atrás. ¿Cuál es el vaso? ¿O qué vos te haces el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Ah, ¿chocor? Ni cuanta nos dábamos. Hay algo de la azúcar también. Estaba o te la dejo ahí, ¿eh? Como el chelvito, mira, cebolla. Pichadito. No, es la mitad chale. Sí, pichadito. Es tremendo por todos los rastros. Ay. Ay, te la voy a oír. Ay. Ya cambió de ciudad. Sí, es que ya cambió de ciudad ella por ahí. Es muy rico. Yo me hice de Las Vegas, Nevada. ¿De Las Vegas ha hecho hoy? Mira, hoy ya no se ha hecho de liceña. ¿No es que hoy de Las Vegas se ha hecho? De Las Vegas, Nevada. De Las Vegas, Nevada, ¿no? Ya lo probamos en la pica. Y te voy a ir a conocer otro país. ¿Para qué sigo? Yo creo que estábamos ganando. Yo le dije yo ayer a mi mami que estaban de gratis los buses mami. Le dije, no vale. No es porque le dije, vámonos para Estados Unidos. Le va a estar a Guatemala y llegamos de gratis. Le dije, está ahí a la frontera. A la frontera, es para allá que de gratis nos van a llevar. Vamos a querer. Y ya pues está allá, lo guarden. Solo en Guatemala le va mal aún. Vamos a pasar de nada también en Guatemala. Ah, pues sí. No se ríe, bravo. No se ríe, bravo. Ahorita que está chiquita. Sí. Vaya, por ahí vienen los que nos metí en el tenedor, Erika, con las manos para tocar. Con las manos. Y como no habla de inglés, me recuerdo cuando pasamos... ¿Esto va a ser para sofreír? Sí. Quiero ver para qué fecha que fuimos allá, o qué fuimos a celebrar. ¿A dónde? A las pozas del río Paz. No me acuerdo, sí. ¿Pero se acuerdan que fuimos? Sí, fuimos. No, con otro canal. Fuimos y los soldados ya nos andaban... Vigilando. Poniendo todo eso. Las luces. Pero sí llegamos a Aguatorla. Sí. Solo vimos los furgonos a los montones furgonos. Entonces todavía era menor de allá. Sí. Ahorita no se detienen. Ni a la Erika, ya no la detienen ya. Ya. Sí, de los 14 ando aquí para tanto. Ah. Imagínate, no. Ya tienen sus varios años. No agarramos, aunque sea Guatemala. Yo me voy a jubilar. Jajaja. Aquí se va a jubilar. Jajaja. Aunque sea Guatemala, dice Erika. Sí. ¿Y por qué ando más lejos, pupo? Porque no tenemos pistos. Porque por ahí he hecho nuevamente gastos. De una vez está el profesor. De que quién quería, cuál era el sueño de... Qué país era. Y qué país querían visitar o no. Ajá. Y todos diciendo a nunca el país, al país salió uno. Guatemala. Ajá. Solo esperamos a cumplir el sueño. Jajaja. Ay no. Qué más cerca. Porque veía todos los que han dicho ando. Ay no, qué barbaridad. En esto se va a hacer reír. Sí. Pero espérate que tiene que estar primero la cebolla y eso. Claro que corre. Ok. Pero ya casi. Ya casi. Ya casi. Claro que corre. Ahí está la che. Esmeralda. Jajaja. No pues. Y no está ahí trabajando en la cocina y cuando está en cocina dice che. Hay otra palabra así con che. Ah. Che. Suena raro. Es mala palabra. Che creo. Ah. Es mala palabra. Ay no. No me diga. Ponela Ericka allí porque ya eso ya va a estar. Sí. Yo corrí. Yo ahora que corrí. Ok. 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 ¿A qué hora vamos a venir terminando de hacer eso? A saber. Pero. Jajaja. Pregúntate vos qué vamos a ver. Yo sí ya. Ya sabe dice. Ok. Bien. Yo creo que sigue así. Hoy sí. Sí. Vamos a hacer pupusa de pollo. Me guíe por los ingredientes. Esmeralda. 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 En este plato. Echa ahorita la cebolla para que no te haga trazo. Ok. Ok. ¿Cómo que llevo un tantito? Llevo un tantito más. Ya corre un poquito. Sí. Porque en la mañana no vi que corriera. Sí. Es que ahorita es pura quebradita. Vaya mire no costó hacer juego. No. Rápido. Ure pues. Otro por cuatro. ¿Está bien así? No. Un poquito más. Ya. Lo largo así. No. Así. Así para tirar. Así. Sin importármelo. Una vez. Tenemos que deshacer esto ya, amor. ¿Vos, Erika? Yo creo que viene la cuchara grande ahí para que maneje. Sí. Pero ahorita tengo que deshacer esto porque yo no me corto, ¿verdad? En el guacalte, ságana. Espera, aquí está el chile. En el... En el... La cebolla puedes echarla ahorita y después así el chile. Mami, con la mano o con... Espera. Yo me acuerdo que hubiera echado una cuchara grande, mujerita. Espere. Si no hay ganas, que es a la chiquita. No me recuerdo bien, micha, bien. Esa, mire, una cuchara chiquita o así la... Yo decía que... Porque el contenedor era más fácil, ¿no? Va. Ahí está. Ahí en el plato echas el chile, mía. Ahí tiene que dar bien el pecho. Sí. ¿Qué prefieres? Para que no vayan... Y sí, buscamos piedras así para que no le llegue mucho el calor. Por eso no. Por eso no. Por eso no se revienta. Por eso no se revienta. Por eso no se revienta. Sí. Vamos a tomar los pelos. No hay pelos. A lo de mayo y a lo de sura. Ay, no. A ti nada, eh. A ti nada, eh. Pero mira, no, como llueve. Y huecho, yo creciendo mucho igual, ¿no? Esa habitación una vez. Sí. Vos decías, ando a ti nada, y por eso nos quedó eso. Y a ti nada, a ti nada. Ah, fue la... Ay, bicho. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bien atinada. Bien desatinada, entonces. Ay, que sí, mamá, la gente ha dicho. Ah, sí. ¿La esmeralda o la bruna? No. No. Ah, pues.